¿Encuentran vehículo que habría arrastrado a joven tras asalto? Ariqueñas aprueban nueva ley que despenaliza el aborto. Promueven voto inteligente para próximas elecciones municipales. Tentaciones peruanas, una alternativa gourmet a buen precio. Amidab, agrupación de medios independientes de Arique y Parinacota. Efedra, exclusividad de moda, presentan Notivision. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Notivision. En esta oportunidad, el periodista Udo González se entrevistará a Felipe Álvarez de la Fundación Ciudadano Inteligente, que nos comentará sobre esta nueva plataforma digital y nuevas propuestas en miras de las elecciones municipales. Comencemos con las noticias. Hoy se vivió un nuevo capítulo del trágico episodio donde, tras asaltarla, los delincuentes arrastraron con su vehículo por 50 metros a una joven ariqueña, quien finalmente falleció. Y es que tras la denuncia de unos vecinos, se ubicó el vehículo que habría participado en el lamentable incidente. Los detalles en la siguiente nota. En el Cerro La Cruz, específicamente en el pasaje Maite Encillo, personal de carabineros del cuadrante 2 encontró el vehículo Nissan Terrano, utilizado por unos sujetos para arrastrar a la joven Javiera Contreras por más de 50 metros, luego de asaltarla la madrugada del pasado martes en 21 de mayo con Lynch, hecho que finalmente le costó la vida a la joven de 19 años. El vehículo, que tenía encargo por robo, fue encontrado por vecinos, que luego dieron la alerta a carabineros. Y en el día de ayer, en el patio principal del Liceo Jovina Naranjo, sus compañeros, profesores y amigos, realizaron una misa con que despidieron a la joven, destacada como activista social y animalista. Javiera era una persona muy alegre, le gustaba mucho ayudar a sus compañeros, también le gustaban mucho los animales. Llegó aquí al colegio, recogió unos animalitos que estaban botados en la calle, y aquí los criaron, les dieron comida, los niños juntaban platitas, y ella era la que organizaba todo eso. Muy introvertida, jugábamos con los niños, ella siempre se unía con nosotros, compartía más con los chiquillos, porque ellos, como creo que se sentía más... Más afietada con ella. Más afietada. Ella siempre estaba, en todas las fiestas, estaba, y siempre era súper alegre. Ella igual nos enseñó, nos enseñó fortaleza, porque ella siempre, a pesar de todo, salía adelante. Es una persona súper alegre. Transmitía alegría con una sonrisa, te hacía sonreír a todo el mundo. La familia está súper dolida, no, están todos muy desgastados. Fue una noticia muy de golpe, muy mala, muy fea. Bueno, Javiera era una niña con hartas actitudes y condiciones de todo tipo. Creo que lo que más resaltaba en ella era su capacidad por los deportes. La Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI están a cargo de la investigación y peritajes, con los cuales se quiere dar finalmente con el paradero de los autores de la muerte de esta destacada joven. La Cámara de Diputados ya dio luz verde a la despenalización del aborto en tres causales. Ahora el proyecto debe ir al Senado, donde de seguro sacarán más de una chispa. Pero, ¿qué opinan las ariqueñas de este proyecto de ley? El proyecto de ley que permitiría despenalizar la interrupción del embarazo por las causas de inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre o si el embarazo fue producto de una violación, fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados. Ahora, como siguiente paso para su tramitación, llegará el Senado, donde se espera una dura discusión para su aprobación. Hoy día, siendo uno de los cuatro países en el mundo que no tiene esta ley, implica una serie de situaciones que no solamente van en desmedro de las mujeres, sino que también de su salud. Hoy día no contar con esta ley significa que muchas mujeres, por ejemplo, puedan tener que llegar a otras situaciones para poder abortar clandestinamente. No damos el derecho tampoco a que las mujeres, sabiendo de una inviabilidad fetal, tengan que llevar a término su embarazo. Aunque este embarazo pueda durar, o este niño nacido pueda durar un par de horas, un par de días, lo que significa para una mujer o una joven o una niña que es violada, tenga que también tener la obligación de dar a luz a un hijo del cual es producto de una violación. Obviamente que este fue un debate intenso, creo que fue uno de los debates más intensos que han existido en el Parlamento, por lo menos desde que yo estoy hace dos años. Hubo un aporte muy interesante, muy respetable, independiente de la postura que tuviera cada uno, pero en el fondo estuvieron los sustentos, los argumentos que dieron los parlamentarios, realmente fueron muy buenos y había trabajo, había estudios. Hoy día estamos viviendo en una sociedad donde las personas quieren mayor protagonismo, las personas quieren incidir, las personas quieren ser parte también de las decisiones, quieren asumir responsabilidad. Y este es un mejor ejemplo. Distinto a la posición que cada uno tenga, y muy respetable la posición de cada uno, sin embargo hoy día es importante que sean las personas, como lo están demandando, quienes deciden respecto a qué hacer, como digo, en estas tres causales tan rigurosamente estudiadas. La aprobación sobre este proyecto de ley estuvo acompañada de dos indicaciones. La primera es el acompañamiento biopsicológico de la mujer, y la segunda acerca de la solicitud de los diputados de derecha de no promocionar esta ley, lo cual fue cuestionado por la directora regional de CERNAM. La verdad que encontramos que no corresponde guardar cosas, digamos, en cuatro paredes con respecto a lo que significa una política pública. Las políticas siendo públicas tienen que hacerse públicas también, y eso significa que estos proyectos o estas leyes tienen que ser con la mayor difusión posible de manera que las mujeres de Arica Punta Arena tengan la misma garantía y la misma posibilidad en el acceso de la información. Somos todos y todas responsables también de que la comunidad, en este caso, se pueda informar. Un rol importante también aquí tienen los medios de comunicación, de informar de manera responsable, pero nosotros también como Servicio Nacional de la Mujer, de poder llegar a las mujeres con la información de lo que significa hoy día este proyecto, que claramente, de alguna manera, recoge el sentir de este porcentaje nacional que está en una encuesta validado, donde más del 76% avala este proyecto de ley. Es decir, hoy día los chilenos y las chilenas aprueban que se despenalice el aborto. Las ariqueñas opinaron sobre la aprobación del proyecto de ley para despenalizar el aborto y sobre el avance en el reconocimiento de los derechos femeninos. En mi caso, si yo tuviera que abortar, no lo haría. Pero para aquellas mujeres que vienen con un feto de malformación, que estén en riesgo de su propia vida, creo que para esas personas hay decisión propia que ellas quieran realizar un aborto. Pero siempre y cuando sea por las tres causales que se hicieron, no por otro... A mí parece que viendo las tres causales está bien, que es una libre elección de cada mujer. En una parte sí, las mujeres que son violadas, en otra parte porque hay mujeres que no lo hacen. Pero realmente es la solución y la opinión de cada mujer. Es un poco complicado la situación porque una violación es lamentablemente algo terrible y que a una mujer le puede pasar. Y sobre todo a las niñas chicas, como hoy en día se escucha que los mismos padres, que los mismos padrastros hacen ese tipo de actividad, o sea, ese tipo de maldad. Y en esa situación me encuentro, la verdad, la cosa es complicada un poco. En Arica, por segunda ciudad fronteriza, muchas mujeres que deciden realizarse un aborto lo hacen en la vecina ciudad de Tacna. Entre tanto, en el país son 30.000 mujeres al año que interrumpen sus embarazos. Y esa cifra solo contabiliza a las que llegan al sistema de salud pública, por lo que faltaría agregar a las que lo realizan de forma clandestina. En poco más de seis meses, el país, y en particular nuestra ciudad, vivirá un nuevo proceso eleccionario, donde se votarán por las nuevas autoridades municipales, y muchas entidades locales están preocupadas para que los ciudadanos voten informados y de manera inteligente, como nos cuenta la periodista Patricia Torres en la siguiente nota. La Fundación Chile Descentralizado Desarrollado realizó en horas de la mañana la jornada de diálogo, experiencias de incidencia política, control social y herramientas para la descentralización, a cargo de la Fundación Ciudadano Inteligente. Esta actividad tuvo como finalidad que las organizaciones sociales que participan en la comisión recibieran mayor información y orientación sobre cómo aplicar control social a través del llamado voto programático. Entre las 70 medidas que existen, hay una medida que está principalmente orientada al voto programático. Dado el contexto nacional en que nos estamos involucrando, este año hay elecciones de los gobiernos comunales, los municipios, bueno, el próximo año también de elecciones presidenciales, parlamentarias, y ojalá también de gobernadores regionales, es muy importante empezar a generar una cultura que vaya orientada a un voto programático, más que un voto por la persona, sí, porque el partido en particular coloca a alguien carimático en especial. A través de eso se generó esta iniciativa con la Fundación Ciudadano Inteligente, que ellos tienen experiencia en construir ciudadanos, incidencia política y con su programa Voto Inteligente. A propósito de las próximas elecciones municipales, el voto programático se hace más relevante, debido a que permitiría influir en los programas de gobiernos que presenten los candidatos y en el control social de esos programas que fueron planteados antes de llegar al poder. El voto programático está orientado principalmente a que los candidatos y candidatas generen un programa de trabajo, con qué temas se están comprometiendo ellos a abordar su misión y su trabajo si es que son elegidos, si son electos. La idea es que también ese programa sea en mayor instancia también influenciado por distintas organizaciones desde la ciudadanía, que coloca también temas que son de importancia para ellos, en distintos ámbitos, puede ser educación, salud, trabajo, habitabilidad, cultura. Entonces principalmente la idea es que ellos generen también recepción en esta iniciativa y lo involucren en sus programas, cosa que después las personas voten por los programas, que es más que les interese, más que por la persona en sí. Nosotros queremos hacer durante este año es capacitarnos y comenzar nosotras, como Prisma y también las organizaciones participantes, a hacer control ciudadano a quienes hoy día no se están gobernando, que son los políticos o también los seremis, directores, todo lo que tiene que ver con el gobierno regional y poder también pedir cuentas de su gestión, el balance y también cualquier tipo de irregularidad, darla a conocer públicamente. La Fundación Chile Descentralizado Desarrollado está conformada por las organizaciones sociales Prisma, Corfal, la Universidad de Tarapacá, Colectivo de Educadores Populares y el diario online El Morrocotudo, los cuales luego de esta jornada deberán realizar una bajada de información hacia los grupos comunitarios con quienes trabajan. Luego de la pausa comercial, el periodista Udo González entrevistará a Felipe Álvarez de la Fundación Ciudadano Inteligente. No se aparte, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.